A lo largo de los años hemos podido ver cómo su perfil siempre está lleno de felicidad y buenas noticias. Y es que a ver, no es que Jimena Duque no tenga contratiempos o preocupaciones, claro que las tiene como cualquiera de nosotros, pero definitivamente Jimena prefiere compartirnos las cosas positivas de la vida para preocupación de muchos de nosotros en esta ocasión. Ella empezó a platicar de una situación que está viviendo actualmente, que muchos de nosotros ni siquiera imaginábamos. A través de su cuenta de Instagram, Jimena se atrevió a darnos a conocer que actualmente está viviendo un momento bastante complicado y difícil, un momento personal que tiene desde hace tiempo. En la sección de historias, Jimena empezó a escribir, Sin duda, nadie conoce lo que pasa al otro lado de esta pantalla, y tengo que confesar que mi tercera bendición dejó muchos cambios en mi vida. Uno de ellos y el más grande, el miedo al mismo miedo. No han sido meses fáciles, pero pegada de papá Dios y su maravillosa misericordia, siempre salimos victoriosos. Aunque tal cual Jimena no quiso entrar en más detalles, sí prometió que cuando ella se sienta más preparada, nos contará qué es lo que le está sucediendo. Recordemos que Jimena Duque afortunadamente pudo dar a luz a su tercer bebé, el pasado mes de febrero a través de una cesárea. En ese momento ella también nos compartió las complicaciones del parto, y mencionó lo duro que fue. Si bien pudimos llegar a pensar que todos esos contratiempos habían quedado en el pasado, hay situaciones que definitivamente Jimena no ha hecho públicas, y al parecer hasta la fecha le siguen causando mucho mal. En más de una ocasión, la guapa colombiana ha confesado que en este embarazo su recuperación física ha ido muy, muy lenta. Jimena tiene bien en claro que este obstáculo lo va a poder superar con la ayuda de Dios, además de, por supuesto, el amor infinito que tiene con su familia. Jimena Duque es una reconocida actriz, modelo, presentadora y empresaria colombiana. Sin embargo, esta famosa mujer no solamente es conocida por los trabajos que ha tenido en la televisión y en los medios de comunicación, sino por su ajetreada y expuesta vida privada. Hace poco Jimena celebró otro aniversario más, con su actual marido Jay Atkins, más enamorados que nunca. La pareja decidió tomarse otra luna de miel, festejando no solamente su aniversario, sino también consintiéndose con su compañía el uno al otro. Jimena se casó con su actual marido en 2017, juntos tuvieron a Luna Atkins en 2018, y a principios de este año 2021 le dieron la bienvenida a su segunda hija en común Sky. Ante todo, es importante recordar que la colombiana tuvo a su primer hijo, Cristian Carabías, quien hoy tiene 16 años, con el famoso cantante del mismo nombre, Cristian Carabías. Esto fue El Morde a la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.